He visto a soldados sin recuperar a sus caídos, pero no como estos hombres. Los Ghosts trataban a Ajax con una cierta reverencia, justo al contrario de cómo debió de morir. Si lo mató ese tal Rorke, se tomó su tiempo. Y ahora estaba dando caza a los Ghosts. La Federación nos atacaba y nosotros íbamos a meternos de lleno en el caos. Nuestro padre estaba en algún lugar, en mitad de esa batalla. Había que encontrarlo. ¡Entra el vuelo! ¡Son de los muestros! ¡Bajen las armas! ¿Es viking? ¿De qué podemos ayudar? El mando necesita más hombres en el frente. ¡Bien! ¡Nos vemos en el centro de mando! ¡Le dejaré nuestro perro! ¡El resto se vendrá conmigo! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Mando aquí, viking! ¿Sigue aún por ahí? Afirmativo, viking, pero perdemos terreno. Necesitamos que ayuden a reforzar la línea de playa. Estamos en camino. ¿Se sabe algo del puesto de mando del Capitán Walker? Negativo. Teríamos unos equipos defendiendo esa posición, pero perdimos contacto por ruido. Se fue el que ha logrado salir. ¡Perdemos los playas! ¡Necesito alguien en la ametralladora! ¡Apa! ¡Foja esa ametralladora y disparen! ¡Higien! ¡Apoyo a Aéreo! Los colegas aQUI que están volviendo a la base cargarán un poco novel con ustedes. ¡No se aprisionen, tenemos la campaña! ¡Se están asistiendo! ¡O enemigo, marcan nuestra posición! ¡Al suelo, artillería enemiga! ¡Agávense! ¡Suscríbete! 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 ¡Focos no entramos! ¡No me voy! ¡No puedo ajustar a nueve! ¡Tres! ¡Puñado de ser! ¡Está bien, adelante! ¡Rascos en la trinquera, se ha cubierto! ¡Suscríbete! Los equipos de defensa del control de drones informan de numerosas pasas y necesitan ayuda. ¡Bien recibido! ¡Póngame con ellos! ¡Estamos rodeados por todas partes! ¿Cuándo llegan? ¡Avanzamos por las trincheras! ¡Aguanten! ¡Llegaremos! En todas las defensas, hay aliados avanzando por las trincheras hacia el control de drones. Cuidado al disparar. ¡Qué paz te ha dejado aquí, ándaga de cine! Captione al disparar. ¡Muchas frente, flechitas! ¡Bien recibido! ¡Acállate la domen! ¡Gracias a tope! ¡Pra cuid de esos drones! ¡ осв естеší! ¡Me TE H dependen! ¡Fa zozカッ琴! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a volver! Los cañeros, los necesito bien abajo. ¡Tengo un paro blanco armado! ¡Estamos rodeados de todos fuertes! ¡¿Cuándo llegan?! ¡Ya que aquí estamos! ¡Aguante! ¡Ya sé quién está de cargo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los cabrones tienen una concentración de fuerzas enemigas en su fuerza! ¡Necesitamos apoyo aéreo en su posición! ¡Es la única forma de pasar! ¡Decidido! ¡Tengo los bandas grandes! ¡Tengo los interés para el peligro de la punta Iden! ¡Derecha a los intentos insopinados de no disparar! ¡Hoco, uno viene por el... ¡Necesito a todos que apaguen al producible! ¡Está en plan... ¡Vamos! 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 ¡Es bien el último! ¡Sigamos! ¡Mando! ¡Control de drones ha caído! ¡Evacuaremos a los heridos! A todas las unidades, aquí vamos. Hemos perdido los drones de apoyo. Repliéguense a posiciones defensivas secundarias. Repito, retirense en todo el atalle. ¡Atrás! ¡Defíguese! ¡Vamos, deprisa! ¡La casa de papá está en la siguiente calle! ¡Aquí va, Rayleigh! ¡Rayleigh, vamos, chicos! ¡Contacto! ¡Al final de la calle! ¡Elimina rápido a estos tipos! ¡Rayleigh, ven! ¡Enemigos por detrás! ¡Tenemos que entrar! ¡Jogan aquí! ¡Adentro! ¡Elimina! ¡Papá! ¡Por las escaleras! ¡Ponovemos si papá logró salir! ¡Bueno, a ver si puede moverse con esto encima! ¡Venga, va! ¡Mierdeno! ¡Sigo a pasar! ¡Vaya arriba y localice a papá! ¡Yo buscaré otro camino! ¡Mierda! ¡Está sangrando! Parece peor de lo que es. Saldrás de esta. ¡Cuidado! Bien, Kid. ¡Sáquenos de aquí! ¡No vamos a ir a ninguna parte! ¡Calma, chico! ¡Eh! ¡Les acabamos de salvar el culo! ¡No necesitábamos su ayuda! ¡Y un huevo que no! ¡Hasta allá! ¡Todos! ¡Tenemos que volver a Santa Mónica! ¡Nuestro padre está allí! ¡Qué admirable por su parte! Pero su padre ya no está allí. ¡Papá! ¡Este tiempo eras uno de ellos! ¡Eres un costo! ¡Eh! ¡Es su oficial al mando, chico! No tenéis ni idea de lo duro que ha sido esto para mí. Pero cuando tomas una decisión, no hay marcha atrás. Aún nos queda mucho por ofrecer a los dos, pero habéis superado todas las pruebas. ¡Bienvenidos a los Ghosts! ¡No fallaremos! ¡No haremos! ¡Más podríais hacerlo! ¡Estoy orgulloso! ¡Vosotros dos! ¡Todo eso está muy bien! ¡Pero qué coño vamos a hacer con Rork! ¡Rork! ¡Estaba dando caza a los Ghosts! ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Muy bueno! ¡Y sabe cómo funcionamos! ¡Cómo es posible! ¡Era de los nuestros!